La cerámica de puente La cerámica de puente es un trabajo totalmente artesanal. Comenzamos por ir a por la quilla, a las barrancas que tenemos, a las orillas de nuestro río Tajo. Y de ahí lo purificamos el barro, lo limpiamos y de ahí salen luego las piezas que el barrero va a atornear en el torno. Música La cerámica de puente es un trabajo totalmente artesanal. Deja secar muy despacio para que no se rompa. Se pasa una primera cocción a 1.100 grados. Después la esmaltamos en un esmalte que puede ser el típico de puente, es un esmalte cremoso. C.S. se decora con el verde típico de puente. Música 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 Música